Que se quede, que se quede, no lo tengo que despedir, no lo quiero despedir, pero quiero darte una buena, la tiene Mariana, una buenísima, debes estar enterado, es de las últimas horas, tienen que saber que hay un diálogo posible por Ucrania, nosotros estamos muy esperanzados en eso, Mariana también, ¿por qué? Porque está la OTAN en esto, ¿no Mariana? Está la OTAN y están, bueno, estas negociaciones que se hicieron en Turquía, en Estambul, en el Palacio de Estambul, allí, bueno, Rusia dijo que van a parar las operaciones militares en Kiev y en Chernihiv, que son dos lugares a donde muchos aseguran que han perdido sustento, que han perdido fuerza a los rusos, entonces, bueno, ofrecen esta... Y han perdido muchas víctimas, han perdido muchas víctimas, y bueno, ofrecen esta situación, por otro lado, Ucrania, lo que ofrece es ser, mantener este estatus neutral, que significa no pertenecer a ningún bloque y no tener armas nucleares. Esta es como la señal más tangible desde que empezaron las negociaciones, estas negociaciones que llevó adelante y que propuso Erdogan en Turquía, que dice que tiene que haber señales claras, que ya no se puede seguir con esta tragedia mundial. Y las posibilidades de esta negociación, por ejemplo, tienen como, digamos, como puntos muy marcados. Uno tiene que ver con que piden 15 años para seguir negociando sobre Crimea y sobre el Donbass. En 15 años van a seguir hablando, estas son las cosas que ahora tienen que contarle a Putin, a Vladimir Putin, y Putin tiene que decidir si acepta o no acepta, ¿no? Putin, el Donbass, ya lo da por propio. Claro, pero bueno, esto es lo que dicen, están como pensando en que van a tener 15 años para poder resolver Crimea y el Donbass. Van a pensar en un referéndum en Ucrania, porque cualquier acuerdo de paz, lo que dice Zelensky, es que se va a aprobar solamente si todos los ucranianos están de acuerdo, va a haber un referéndum en Ucrania, sino nadie va a aprobar esta situación. Estas negociaciones están en el medio, después de haber, digamos, perdido 4 millones de ucranianos que se fueron y muchos muertos. Todo esto no lo sabe Putin, ¿no, Mariana? Todavía no lo sabe Putin, todavía tiene que, obviamente, decir sí o no. Estaba Abramovich ahí, ¿te acordás que habían dicho ayer que había sido envenenarlo en algún otro momento de estas negociaciones de paz que no son tan contundentes como las que ocurren? Abramovich aparece ahí, pero aparece como un intermediario, ¿eh? No está solamente de parte de los rusos, sino junta partes. Hay un hecho objetivo, que es que van a atacar menos, a eso se comprometieron los rusos, ¿verdad? A eso se comprometieron. Muchos dicen, ¿le creemos o no le creemos? Es posible que esto suceda o no suceda, porque ya también se comprometieron a no atacar o hablaron de no atacar y atacaron de todas maneras. Así que, bueno, de todas maneras, esta es una buena noticia, porque, como dice Erdogan, ya es necesario que haya medidas y, digamos, resultados contundentes, ¿no? Que no puede seguir la tragedia. Hay un dato que se conoció ayer, que de alguna manera nos debería poner orgullosos a los argentinos, y lo reveló Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. ¿Sabés quién está en el medio de esta conversación? Rafael Grossi, es un argentino, que es el director general de la Agencia de Control Nuclear en el Mundo, que fue el primero que empezó a acercar las partes para esta charla. Porque la cosa vino desde el tema del control de las... el acercamiento que tuvo Grossi por el control de las centrales nucleares y lo que estaba pasando con los ataques rusos en Ucrania. En este momento, ahí está sentado un argentino que está acercando las partes. Está esta sensación, Mariana, de que se está avanzando. Vamos a cruzar los dedos. Está esta sensación. De que hay más gente sentada, hay, digamos, más gente importante sentada en la conversación. Exacto. Se sentaron, digamos, grandes equipos de un lado y del otro, frente a una mesa que la estábamos viendo ahí en imágenes, una mesa muy grande. Arrancaron con esta conversación y ya es una señal mucho más tangible de todas las que tuvimos antes para que esta negociación hacia la paz continúe. Y sepan que nosotros tenemos prioridad cuando esto pasa. Por eso estamos desarrollando la noticia. Es la mejor noticia que podemos tener. ¿Verdad? Cada cosa que se acerque a una posibilidad de paz y de entendimiento es clave, absolutamente clave. Raimundo, por eso hacemos pie en esto. El presidente le seguirá, el presidente nuestro, seguirá echando la culpa a la guerra de Ucrania incluso cuando no exista. Digo, ya que te escribe los libretos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, todos los Bondi lo dejan bien para encontrar un exceso. El mensaje de recién prueba esto que está diciendo. Todos los Bondi lo dejan bien. Sí, claro. Está agradeciéndole a Putin porque tiene algo al cual echarle la culpa, digamos. Hoy hablaba de la pandemia, ¿no? Hoy habló mucho de la pandemia. De las vacunas. Habló mucho de la pandemia. De las vacunas. Ya dejó por sentado hoy que el tema de que se le compró primero a Rusia porque no había otro que vendiera. Cuando la realidad fue totalmente distinta. Pero ya está. Eso ya es historia escrita para el kirchnerismo. Disculpen todos, pero tenemos a uno de nuestros analistas preferidos que está allí en Ucrania. Y es Alexander Sivichuk, lo diré bien. Estás ahí, a ver si te podemos ver ahí. Está tan jovencito, tan inteligente. Estamos muy esperanzados con esta reunión y con esta nueva conversación. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. De verdad es una, como decir, etapa muy importante de toda la guerra. Pero al mismo tiempo es una cosa provisional. No se trata de ninguna paz global, del término de la guerra en general, no. La guerra va a continuarse. Es solo una reunión con algunos resultados bastante positivos. Pues yo tengo un optimismo moderado sobre eso. Porque la posición de Rusia finalmente se transformó a alguno a favor de los intereses de Ucrania. Finalmente no empujan sus ultimátomos a rendirse a capitulados o todo eso. A ver, a ver, espérate. A ver si te podemos entender. Dice que está escuchando a Ucrania. O sea, que finalmente tiene que escuchar a Ucrania. Estás diciendo eso, ¿verdad, Alexander? Que Rusia tiene que escuchar a Ucrania. Vale, Rusia perdió, fracasó con su guerra de la lámpara. La Rusia perdió de forma militar y por eso finalmente puede escuchar a Ucrania. Y eso demuestra la cosa que Rusia tiene solo herramientas brutales. Solo unas cosas militares, algo así. Rusia no sabe, el régimen de Putin no sabe las cosas diplomáticas, diálogo, todo eso. Entonces eso demuestra la posición de Rusia. Que después de una derrota en el campo de batalla, está lista a negociar la paz. Ahí está, perdón. Alexander, ¿qué tal? Mariana. Te hago una pregunta, porque ahí en las negociaciones se habla de que también iban a pedirle a Putin esta pedida reunión. Zelensky pide una reunión con él directamente hace tiempo. ¿Esto será posible o no? Yo no sé, de verdad, porque Putin varias veces declaró que no quiere. Entonces Rusia, vale, ahora mismo solo Zelensky quiere reunirse con Putin para negociar la paz. Putin es un líder tóxico para todo el mundo. Hay que entenderlo que Zelensky no lo necesita para establecer la paz global. Y solo Putin puede hacerlo, solo una vez. Pero yo creo que sí, eso puede ser posible. Pero en el caso, si Putin sobrevive los meses siguientes, vamos a ver qué pasa en Rusia misma. Puede ser algún cambio del régimen que puede pasar también. Olexander, te agradecemos un montón, queríamos tu palabra, teniendo en cuenta estas conversaciones. Está claro que Rusia se pone a conversar porque le fue mal en el campo de batalla, no pudo tomar Ucrania como quería. Te mando un abrazo muy fuerte y ojalá tengamos mejores noticias para compartir. Acá tenemos que cambiar de tema porque esta...